Estás dentro de lo de la mejora, corre. Vale, ya has llegado, ¿no, Víctor? Por fin ya has llegado ya, ¿no? Vale. Sí, corre. Sí, con el examinar se lo pongo. Me he quedado dentro, me he quedado dentro. Tenemos que meternos rápido, ¿no? Sí, sí, corre, corre. Que me cierren los zombies, tío, espera. Vale, no me vuelvas ahí, ¿eh? No lo esperas, Víctor, que no estoy yo, espérate, que no estoy yo dentro. Vale, ya. No, 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 no. Hostia, pues ya que estoy mejoro la Hammer, tío. Sí, señor. Yo antes tengo la... Pero espérate, la de Ryan no la quiero mejorar todavía, Víctor, ¿sabes? Entonces... Yo la de Ryan me la voy a mejorar, ¿eh? La voy a mejorar. Sí, pero bueno, sí, la voy a mejorar yo también, por si acaso. No me juzguéis por estar abriendo Soy un hombre grande Sí, porque este mapa no lo conozco absolutamente de nada Venga Yo estoy preparado, ¿eh? Estoy armado hasta las botas, tío Robo, déjame de mí y conduce Verás que pronto yo no Lo que no tengo es reanimación rápida, tío Por si caéis vosotros Yo tengo el... ¿Te caen alguno de vosotros? Yo tengo un marazón Que antes me lo compré cuando tenía la hammer Yo tengo... Yo tengo la vida Vale, perfecto ¿Estás aquí ya, Víctor? Yo tengo la pelma en vez de reanimar Mejora ya Mire que un loco el Víctor a mejorar, mira Para que entran un pasaje En estas palabras injusticias Vale, perfecto Mejora la de rayos también No lo mejoras Pero Víctor, mejora la de rayos ¿No lo has mejorado? Estoy flipando Que es que no puedo Que tengo 4.000 Que voy a sacar el dinero del banco Vale, ya Te paso yo dinero Yo tengo dinero No, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Has mejorado tú Mi tallar o no? Yo he mejorado, ya Claro, vale ¿Estás grabando o no? Sí, sí, claro Hace rato ¿Quién le da? Bueno, Víctor, a ver Tenemos que aguantar aquí como auténticos héroes A ver si podemos Y aquí dentro Aquí dentro no se puede, ¿no? Tenemos que salirnos fuera, tío Si, si, vamos Vamos para arriba, mixta Ahí dentro Pero tío Entonces eso va a cerrar esto El mejor sitio donde se puede aguantar es aquí, ¿eh? Pero Ojo Ronda 21, tío Vamos a ver si podemos hacerlo bien Caramela, caramela Estamos bien Venga A ver Si, 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 para pasar de Ronda rápido, sí Ya ves El autobús es que, tío No, bien, un cabón El Ronda 21 ayuda Pero Para pasar de Ronda no creo Vale, he visto que está aguantando ahí en el otro lado Me voy ya al otro siquiera Claro, no, déjame aquí Vale, vale, vale Me pongo ya aquí, ¿vale? Sí, por las problemas que tengo Sí, sí, claro Quédate Malditos monstruos ¡Arde! Policiao 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 Maxima Venga, buena Voy a poner la Hammer No, me pongo que no la pinta 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 Vistos, cuidado, eh Tronzaros bien Cuidado No vaya a hacer mucho el tonto Si, lo ha robado Oh, cuatro Se ha robado Vamos Vamos Deja una copa aquí Oh, tú, que me petas Sí que aquí no se puede trozar Por este lado No, sí, sí Por aquí no se puede trozar Es que no sé ni para dónde irme, ¿vale? Voy contigo, eh Víctor, me voy a quedar aquí contigo ¿Qué quieres que te diga? No sé si nos podemos aguantar aquí Tira guapas y eso también Tengo guapas Espera, te voy a probar aquí Hacerle una pelota por aquí Por este lado Lo que pasa es que no me fío del tren Del Del tren, tío Me puede arrollar, ¿eh? Pero no te matas Tengo municiones, tío Pues no gastes No gastes mucha Matú, venía uno detrás tuya Habitado, madre mía Como nunca, ¿sabes? No gastes mucho de rayos, ¿eh? Aguantad, aguantad Con la de rayos Aguantad, aguantad Que podemos Que a mí me viene el poco, tío Arrastrado Madre mía, lo tiene todo el mixta No, no te rompo Ese es el último ya Madre 22 Uff, es que yo voy a ir a perro Eso es lo importante Hacer aquí Rondas hartas, tío Pues que están así Ojo ¿Se escucha por ahí el tren? Sí, sí El tren no El autobús El autobús Eso, el autobús, sí Ya no sé ni lo que digo Madre mía, qué peligro del tren, ¿no? Y no iré tan Va, tú, me petan por detrás Un tren que va lento Es que en carrelecita A ver si les puedo hacer aquí Una pelota aquí Bueno, sí Es que no toca munición máxima, tío Vale, caramela Rojo y limo Venga Buena Disparáis a lo loco ahí Lo que pasa es que el sitio El sitio donde está el Mista Es donde me gusta a mí, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay Partido Vale, hay un capum Lo cojo, ¿eh? ¡Catapum! Te tengo que poner la bomba, esto Vale, munición máxima ¡Mun! ¡Madre mía! ¡Munición máxima! ¿Tienes monos tú, Víctor, por si acaso? ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, nena! ¡Dámelo! Sí, nena ¡Dámelo! Voy a quedar aquí arriba ¡Dámelo, cámelo, cámelo, cámelo! Quedo contigo aquí, Víctor A ver si acuentamos, tío ¡Ahora subí, eh! Sí, sí, ahí viene uno parriendo ¡Ey, espérate! ¿Qué dices, tío, Víctor? ¿Tienes monos, Víctor? ¿Tienes monos? ¿Tienes monos? Sí, 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 sí ¡Tirámonos, corre, corre! ¡Tirámonos! ¡No, tío! ¡Golofalo, p***! ¡Pues no, corre, Calu, corre! ¿La has tirado? Es que no tengo reanimación rápida ¡Sala, sal! ¡Cómprate y tanto! ¡Que te cubro, te cubro! ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Te cubro, te cubro! ¡No, no, no! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Que no baje! ¡Uy! Estoy capaz de jugármela, tío ¡Vaya mierda, tío! ¡Quim, quim, quim! ¡Hijo de satán! ¡Hijo de satán! ¡Eso digo yo! ¡Han cuidado, Víctor, que no te peten a ti también! ¡Que luego tienes que comprarlo todo! ¡La pesajaste! ¡La pesajaste, cabrón! ¡Aguantad, aguantad y como sea, tío! ¡Parto, pato, pato! ¡Una, otra! ¡Uy, de latín! ¡Hostia tú! ¡Que me vienen de embarada! ¡Que toquen munición máxima, por favor! ¡Yo tengo yo! ¡Es que no tengo ni monos, eh! ¡No tengo ni monos, tío! ¡Gracias que tienes tú, Víctor! ¡Gracias que tienes tú! ¡Si tú no tuvieras monos! ¡Esto estaría acabado ya! ¡Teníamos muertos ya! ¡Sí! ¡Poca más llevo, tío! ¡Qué desastre! ¡Venga, que vamos bien, eh! ¡Qué es por de puta salir, man! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Por el cojo, tío! ¡A verlo cojo ahí, te parece! ¡Por el cojo de mi prima! ¡Me intenta ayudar al mixta aquí un poco, tío! ¡Es que... ¡Es que vienen muchas por ahí! ¡Dios! ¿Necesitas comprar recarga rápida? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Era el ultimo, tío! ¡Vamos a pasar de ronda! ¡El tragaron es el eléctrico! ¿Eh? ¡Ya! ¡El eléctrico hay que acuchillar! ¡Y tú con lo que haces! Bueno, ronda 23. ¡Vamos a ver! ¡Cagarra un autobús! ¡Vale, los puntos dobles! ¡Que vienen pa' mí! ¡Que vienen pa' mí el autobús! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Es buena la de rayos mejorar, eh! ¡Muy buena, tío! ¡Más rápido! ¡No nos lo que cambia el color! ¡Ya! Un poco de ronco. No sueladamente verdad. al autobús ya le pueden dar por culo al autobús ¿Cuándo subí yo? ¿Cuándo subí yo, tío? Que no te he visto Por ahí, por ahí ¿Por dónde voy a subir, Víctor? Que no te he visto antes Por mi lado no me vienen zombies, tío No sé qué pasa Munición, munición, un momento, yo tiramos uno, ¿eh? Hay que ayudar Entonces vamos a gastar, vamos a gastar rápido Claro, hay que disparar ahora ¿Dónde está la munición, Víctor? Va, la has cogido ya Se me escucha ahora munición máxima, ¿sabes? Impresionante Caramela, caramela Bien Venga, vámonos, vámonos Yo con la bomba, me voy cargando con la bomba desde ahí, tío Madre mía ¿Has visto los tíos ahí como un loco ahí disparando? Increíble, tú Vamos a morir, hijo de puta Si morís, van a morir Por vuestras espaldas, por vuestras espaldas No, no, mierda Subid, subid para arriba, así estáis en peligro Subid, subid ¿Qué cojones un puto zombie bogeado aquí? Vale, me la juego, me tiro para abajo Van a arder en el infierno, van a arder Vale, perfecto, vale, vamos bien, vamos bien No, no, no Mira, la pelota la tiene el mixta, tío No veo zombies No, tío, pero no me los quiero disparar, ni te digo Pero si es que no sé dónde disparar, si no hay en ningún lado, tío Yo no tengo zombies, por ningún lado Vale, pues estoy diciendo bolas yo Para que hagan los datos, pero no vi en el interno No tengo ninguno, tío Pero es que no va a ser que te maten, porque te han matado antes Mira, aguanta, aguanta y aguanta Aguanta, aguanta y mixta Está aguantando ahí como un héroe, ahí el cabrón A ver Pues tiene que tocar munición máxima, eh O sea, el último Maravilla que no lo hagan.